Fausto Vallejo, gobernador del Estado, exhortó a los legisladores federales a comprometerse con su Estado y apoyar el rescate financiero de Michoacán, lo anterior al fungir como morador del acto del 202 aniversario del inicio de la independencia nacional. Es manifiesta la incertidumbre por la falta de liquidez en los próximos meses y más aún, si no contamos con el rescate financiero por parte del gobierno federal mediante la autorización de recursos adicionales en el presupuesto de egresos de la federación para esta y otras entidades con iguales circunstancias. Por ello hago un llamado a los legisladores federales que nos representan ante el Congreso de la Unión, senadores y diputados de todos los partidos a que se comprometan con Michoacán y se solidaricen con el rescate de su debacle financiero. Reajuste a la obra y una nueva estrategia de gasto público para Michoacán expuso, entre ellas, la reducción de salarios a funcionarios de primer nivel. También es necesario un ajuste estructural del gasto, entre cuyas medidas prevemos la disminución del salario de los funcionarios, un mayor esfuerzo recaudatorio y mucho más apoyo del gobierno federal ante esta emergencia que estamos viviendo junto con algunos municipios en los que ya está siendo crisis. La difícil situación nos obliga a hacer una reingeniería de la administración, un reajuste de los programas y una reconsideración de la obra pública para optimizar recursos y no por capricho, porque no podemos contratar plazas que no se necesitan, ni programas y obras que no podamos financiar. Convocó a un nuevo pacto para el bienestar social del Estado. Desde esta tribuna convoco a suscribir un nuevo pacto social para la estabilidad y el crecimiento del Estado. Un pacto social que incluya a todos los sectores, las organizaciones sociales y los ciudadanos. Un nuevo pacto para crecer económicamente, por lo que, por lo más importante, es combatir el desempleo, que es la causa de donde derivan muchos de los problemas que tenemos. Confía en que el presidente electo Enrique Peña Nieto pueda cumplir con los 18 compromisos emitidos para Michoacán. Hace años, el actual señor presidente de la República me comentaba que él hubiera querido ayudar más a Michoacán, pero que no se le habían dado las facilidades. Yo quiero decirles que para el nuevo presidente de la República estaremos muy cerca, coadyuvando para que mínimo los compromisos, los 18 compromisos que firmó por Michoacán, le daremos todas las facilidades y coadyuvaremos para que se puedan aterrizar. Al fungir como orador oficial del evento, el gobernador michoacano recordó el compromiso de Enrique Peña Nieto, presidente electo de México, sobre los 18 compromisos que estipuló por Michoacán. Humberto Castillo, para Noticieros Nuestra Visión.